Eléctrica Eléctrica La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora Estamos con rumbo 360, 360 Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde de Río Negro, una milla delante del borde Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350 ¿Quién va a 350, señora? Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde de Río Negro No lo tengo con la altitud, lima, maíz, india 9.000 pies, señorita Vectores, vamos Vectores Está a 8.2 millas de la pista Jesús ¿Qué altitud tiene ahora? Ya no contesta Colombia 3020, ¿cuánto más mantendríamos el rumbo? Ya, Colombia 3020, el borde de Río Negro El borde de Río Negro, 3020 Mamá, india, de 933, posición Así es W ¡Gracias!